Se va muy bien, tenía ganas de ver tu sonrido, que me iluminara Saludos, Durango, Bajaca, Estados Unidos, y para todos los paisanos Saludos para mi hija 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 ¡Qué tristeza me da de saber que tú te me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí, ya no ves cómo haces. ¿Dónde están esos tiempos de ayer? ¡Cuán y no tú me buscabas! Con palabras bonitas de amor, tú no me enamorabas. Hoy te vine a buscar y por qué ya no has vuelto. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar y por qué ya no ven el ojo. De poder me mirar y que se te quita en la luz de tus ojos. Ah, ¿se acabó? Ahí vamos. A nadie dijo a dónde iba. La moreñita, piel de canela, de trenzas largas, la lindita mía. Tienes a las ruedas, a los tobillos, sus pies descalzos de noche y día. Qué bien? ¡Papá! Tienes a las ruedas, a los tobillos, sus pies descalzos de noche y día. Tienes a las ruedas, a los tobillos, sus pies descalzos de noche y día. Se fue diciendo que me adoraba Pero era solo una pobre indita Dios con la boca para encontrarla Todas las noches lloro y la llamo Ven a mis brazos indita mía Ay cuánto sufro, cuánto te amo Gracias por ver el video